¿Cuál es la sensación de los libros electrónicos? ¿Cuánto necesitan vender muchas unidades para hacer el total ranking? Realmente no se venden luego unidades de libros en España. ¿Cuánto hay de cierto en estas dos sensaciones? Pues respecto a la primera sensación, bueno, lo primero gracias a vosotros por venir. Y respecto a la primera sensación, sí es verdad que estamos vendiendo Kindles muchos, como churros. Y sí es verdad que han cambiado los hábitos de lectura. Como tú dices, si te montas en el metro, si vas a la playa este verano, te das cuenta de que ya ves muchos menos libros físicos y que cada vez ves más libros electrónicos. En el fondo lo importante para nosotros es que la gente lea. Y para leer efectivamente lo importante es que la gente compre. Nosotros las estadísticas que manejamos lo que nos dicen, estadísticas internas, es que las personas que tienen un Kindle compran cuatro veces más que antes de tener ese Kindle. Con lo cual, eso puede tener muchas explicaciones, porque es muy fácil la compra, porque propicia la compra por impulso, porque la oferta que tenemos les parece atractiva. O sea, podría extenderme, pero al final el resultado es que efectivamente se están vendiendo muchos libros electrónicos. En cuanto al contenido, nosotros estamos muy contentos. O sea, nosotros lanzamos el, si no me falla la memoria, el 1 de diciembre del año pasado y desde entonces lo que hemos ido ha sido ir ampliando la selección de contenido disponible. Lanzamos con 22.000 títulos en castellano y ahora mismo tenemos más de 44.000 títulos en castellano. Si piensas, esto han sido 10 meses. Con lo cual, el ritmo de crecimiento, la digitalización del catálogo de las editoriales, cada vez es más rápida. A eso le tienes que sumar la mayor selección de títulos en catalán, euskera y gallego. 1.500 clásicos gratis y luego lo que sí que intentamos evidentemente es que la oferta sea muy buena en términos de precio. ¿Qué es lo que pensamos? Que si tú a la gente le ofreces una facilidad a la hora de la compra. Es decir, primero lo más importante es que cuando la gente busque algo lo encuentre. Por lo tanto, nuestra obligación es que el catálogo tenga el mayor número de títulos posible. No estamos pensando, no, solo nos interesan los bestsellers. No, nos interesan todo, todo lo que a ti te pueda interesar, lo que puedas buscar dentro de Amazon, tienes que poder encontrarlo. Entonces, si tú eres un obsesionado por la poesía griega, pues nuestra obligación está en que cuando entres en Amazon encuentres la poesía griega que estás buscando. Y no solo que la encuentres, sino que tu experiencia de compra sea muy fácil y sea muy sencilla y muy agradecida y te parezca que todo es coser y cantar. Y además, que tenga un buen precio. Si se cumplen esas tres premisas y nosotros pensamos que estamos en el buen camino y que efectivamente las estamos cumpliendo, pues la gente se habituará a utilizar internet, se habituará al comercio electrónico y cada vez comprar más. Con respecto a estos datos que nos has dado, una duda. Es decir, ese patrón del lector de Kindle compra cuatro veces más después de tener el libro electrónico, con más libros. Es algo que es global de Amazon o se aplica también al mercado español. Son datos realmente del usuario en España. Porque en España, digamos, vivimos un poco con el San Benito, con la etiqueta, que probablemente desde otras industrias se nos ha colgado de que no queremos pagar nunca por nada en internet. Y otra cosa que nos sorprende un poco en España es que en otros mercados hay cifras. Por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos, cuando el libro electrónico supera a las ventas de tapa blanda o tapa dura. Es decir, como aprovecháis esos momentos para comunicar realmente la potencia de Kindle en estos mercados. En España, realmente, respecto a una tapa dura o en tapa blanda, ¿dónde se encuentra el libro electrónico? No vamos a dar datos todavía porque es muy pronto para nosotros. O sea, el Amazon.es lanzó en septiembre, ya llevamos un añito, y Kindle ha lanzado hace diez meses. En otros países, por ejemplo, si no me falla la memoria, en Estados Unidos me parece que fue hace dos años cuando ya las ventas de libros digitales superaron a las ventas de libros impresos. Y por cada 100 libros impresos que se vendían en Amazon, 115 se vendían en formato digital. Eso ha pasado ahora, en marzo o mayo, eso deberíamos comprobarlo, ha pasado lo mismo en UK. Entonces, Reino Unido ya vende, dentro de Amazon se venden más libros digitales que libros impresos. En el momento en el que eso ocurra en España, daremos la cifra. Uno de los caballos de batalla, sin duda, es conseguir el catálogo de las editoriales. Pues imagino que estarás día y noche batallando con muchas de ellas, negociando. Como lector, como cliente, bueno, yo echo de menos todavía muchos títulos, sobre todo muchos lanzamientos. No hay editoriales impedentes a que me gustan mucho, pues es, bueno, no se prodiga demasiado a la hora de poner los libros en el catálogo. En algunos actores que me gustan me sucede lo mismo. Ahora mismo, ¿cuál es el punto de negociación, cuál es la mayor objeción que tiene una editorial para sumarse a una plataforma como Kindle? Porque piensan que le puede canibalizar las ventas del libro tradicional y ahí tienen menos márgenes. Y un tema más delicado, ¿tú piensas que empieza a haber cierto miedo de Amazon como, digamos, un actor que pueda llegar al monopolio del libro electrónico? La negociación con las editoriales ha pasado por distintas fases. No es lo mismo cuando tú llegas de nuevas y llegas a un país donde tienes que empezar desde cero, digamos, aunque muchas de ellas, evidentemente las grandes, ya tenían acuerdos con nosotros en otros países. Y digamos que esa etapa de evangelización, de explicar por qué es bueno tener libros en formato digital, por qué hay que darle a la gente la oportunidad de elegir entre el libro físico y el libro digital, esa etapa ya está pasada. Digamos que las relaciones que nosotros tenemos ahora con las editoriales, y hemos firmado con editoriales grandes, con editoriales medianas, con editoriales pequeñas. Se centra mucho más en ampliar ese catálogo. O sea, la discusión no está ya en si quieres o no quieres vender libros digitales, que eso es algo que prácticamente todo el mundo ha entendido, que es un nuevo canal de negocio y es una manera de satisfacer a los clientes, sino que ahora el mayor, digamos, los deberes que están por hacer es digitalizar todo el catálogo. Ahora mismo las editoriales entienden perfectamente que cuando sacan un libro impreso tienen que sacar la versión digital al mismo tiempo, los bestsellers normalmente los tenemos todos a la vez y solemos tener una oferta la más sólida de bestsellers ahora mismo de las que están disponibles. Pero claro, como tú decías, hay muchos títulos, hay muchos autores que todavía, si no son bestsellers o no son de los últimos cuatro, tres años, están esperando a que las editoriales digitalicen todo ese catálogo y lo pongan a disposición de los clientes. Y eso se está haciendo, o sea, en algunos casos más rápido, en algunos casos más lentamente, depende de los recursos de cada una, pero cada vez vamos aumentando más ese catálogo. Como te decía antes, de 22.000 a 44.000 en 10 meses. Y irá incrementándose el ritmo. Sin embargo, y poniéndome en la piel de la editorial, mi relación o mi visión de Amazon sería, bueno, un poco, no sé si decir conflictiva. Es decir, por un lado, parece y apunta que es el mejor canal de venta del libro electrónico por la experiencia del usuario, por controlar el dispositivo final que tiene el lector frente a otras soluciones mucho más complejas, ¿no? Todas las basadas en Libranda, en el DRM de Adobe, que son más complicadas realmente luego de gestionar. Pero por otro lado, vosotros también empezáis a tomar el rol de editorial en algún caso. Es decir, todo el proceso de autoedición, los Kindle Singles y todo este tipo de iniciativas, hombre, hace presentar a Amazon como alguien que puede ser un distribuidor, pero que también empieza a coger roles de editorial. Entonces, el tipo de relación o la visión de la editorial respecto a Amazon como un socio, empieza, no sé si a llenarse de pequeños lunares. Es decir, ¿cómo veis desde Amazon esta apertura que habéis hecho a la autoedición? ¿Y hasta qué punto creéis que eso va a ser relevante en el mercado? Pues, o sea, nosotros, como bien dices, tenemos una plataforma de autoedición que se llama KDP, Kindle Direct Publishing. Es muy curioso lo que ha ocurrido en España con la autoedición. Comparado, precisamente, antes me pedías por datos comparativos, pues, en este caso, estamos muy gratamente sorprendidos. Ha habido autores que, por ejemplo, en Estados Unidos, sabes que hay autores que han vendido millones de libros autoeditándose ellos, ¿no? Y que han tenido muchísimo éxito y que luego han sido fichados por editoriales tradicionales para ser publicados en impreso. Eso que en Estados Unidos tardó, por ejemplo, en el caso de John Locke, me parece que fueron dos años, en el caso de Amanda Hawking, más de un año, en el caso de España fue salir KDP y a los cuatro o cinco meses, Ediciones B había fichado a unos seis autores que habían publicado por primera vez en KDP. La esfera de los libros también ha fichado a gente que en principio eran ilustres desconocidos, se tiraron a la piscina, publicaron sus manuscritos a través de KDP y consiguieron un enorme éxito. Desde el punto de vista de las editoriales, minimizan muchísimo el riesgo. No es lo mismo fichar a alguien, vamos más que fichar, apostar por alguien que no sabe realmente cuántos libros va a ser capaz de vender, que fichar a un autor que ha vendido ya miles de libros a través de Amazon. Digamos que tu riesgo... Entonces, KDP no solo lo están utilizando los autores para darse a conocer y además sabes que se llevan un 70% de royalty sobre el precio de venta, publican en todos los países que quieren, eligen ellos esos países, eligen la manera en la que van a cobrar, sino que además las editoriales lo están utilizando como un banco para pescar talento. Desde esos dos puntos de vista, la verdad es que, y también ha tenido, en comparación con otros países europeos, el éxito de KDP ha sido más arrollador en España. Y perdona que abunde solo un poco más en este punto, es decir, da la sensación de que realmente ha habido unos casos de éxito notables con la autopublicación dentro de Amazon, siempre aprecio muy bajo, es decir, la gente que se autopublica y vende a un euro, vende a dos, bueno, dos y pico. Realmente, entiendo que son cifras privadas y de cada autor y que no vais a traicionar esa relación, pero ¿tú crees que hay un camino realmente para escritores que puedan vivir de la obra aprovechando de vosotros como canal de venta? Es decir, un poco por las cifras y por la demanda en el mercado que habéis visto hasta ahora. Yo creo que eso se lo podrías preguntar a ellos y te sorprenderías de la respuesta que te darían. Hay mucha gente que ha descubierto en KDP una manera de que le lean, o sea, al final muchos de esos autores ponen precios baratos porque lo que les interesa es la difusión de su obra, lo que les interesa es tener lectores y, de nuevo, acuérdate del 70% que se llevan, que es mucho más de lo que conseguirían publicando tradicionalmente. Ha surgido un grupo, que no sé, de manera completamente espontánea, que no sé si los conoces, se llaman Generación Kindle. Pues Generación Kindle son autores que han empezado a publicar a través de KDP, que han comprendido que ese era el médico que estaban esperando hasta ahora, que no les ofrecía el sistema tradicional y que han encontrado una vía para dar a conocer los manuscritos que tenían en los cajones y que va creciendo, tienen una página web, todos tienen blogs, se comunican a través de Twitter, a través de redes sociales, promocionan los libros de unos y de otros. El creador de la página web es un policía de Huesca que se llama Esteban Navarro, que tiene más de cuatro bestsellers colocados en Amazon. Hay muchos de los que han sido fichados por ediciones B o por la esfera de los libros, están también en Generación Kindle. Entonces yo creo que han vendido mucho, mucho. Pero quizás son ellos quienes deberían decirte si son capaces solo de vivir a través de eso o si han podido dejar sus trabajos o si no quieren dejarlos. Además de todos estos aspectos, hay un tema con el precio del libro electrónico. Yo tengo una regla personal, si yo no pago más de 10 euros por una obra electrónica, porque digamos que mi percepción del valor está ahora mismo ahí situada. De hecho, cada vez veo más libros que se publican a 9,90, 9,80. Me parece que hay una exploración ahora mismo actualmente del precio. Aquí creo que sería interesante saber de vuestra parte si realmente hay esa elasticidad de los precios en el libro electrónico. Es decir, que si una bajada de las editoriales en términos de cuánto cuesta un libro al lector en formato electrónico, se traduce en una multiplicación proporcional o incluso mayor de las ventas de forma que merezca la pena. Porque también hay un índice potente, que es en el ranking de ventas, ahora mismo de Kindle, lo que sucede habitualmente es que el precio es una variable muy importante, que ahora mismo le preocupa mucho a la gente. ¿Cómo ves este aspecto? España es un país especialmente sensible al precio de los libros. Nosotros hemos preguntado a mucha gente, hemos hecho muchos focus groups, y cuando tú le preguntas al público en general, a gente que tiene un Kindle que no lo tiene, que tiene un lector de libros electrónicos que no lo tiene, de cualquier tipo de condición, sin conocer estructuras de costes, sin meterse en Honduras de si imprimir es más caro que la versión digital, lo que le sale de las tripas es que evidentemente el libro digital tiene que ser más barato que el libro impreso y por lo menos entre un 30 y un 50%. Entonces ese precio se aproxima mucho a lo que tú tienes en la cabeza. Y las editoriales lo saben y saben que cuando hacen una promoción venden mucho más y saben que cuando hacen un bestseller tienen que ponerle un precio que sea lo que espera el consumidor español. Y efectivamente está más cerca de esa cifra que de otras. Uno de los aspectos más destacados de vuestra propuesta de valor es que controláis el dispositivo, es decir, que vendéis también electrónica, que la tienda esté integrada, y además sacáis ahora tablet en España. Está ahí Kindle Fire que por fin vamos a poder tocarlo por aquí. Y lo que pasa es que con Kindle Fire la sensación es que si la propuesta de Amazon es solo de libros queda un poco incompleto porque realmente es un dispositivo orientado a un uso completo y sobre todo la filosofía de Amazon es que haya también una oferta multimedia que es parte de lo que se echa en falta ahora mismo de vuestra propuesta aquí. Entonces realmente esa es la pregunta, es decir, ¿cuánto va a tardar Amazon? Que bueno, ya sabemos que está negociando en términos de derechos de emisión, etcétera, en tener su oferta de video aquí y sobre todo si va a ser una de esas tan reclamadas por el público español de tarifa plana con suscripción que haga previsible el coste y no sea solo una tienda de alquiler. No hay solo libros, efectivamente el Kindle Fire no es solo un lector electrónico, es una tableta para el disfrute de contenidos multimedia y por lo tanto efectivamente los consumidores, los clientes españoles no solo van a tener libros, aparte de estos 44.000 en español, los millones de libros que hay en otros idiomas a disposición de los clientes, está ya la tienda de aplicaciones donde hay millones de aplicaciones y los desarrolladores están subiendo aplicaciones nuevas todos los días para dispositivos Android, hay una aplicación al día gratis, dispone de todo el sistema de recomendaciones y de ratings que está presente en toda la tienda, con lo cual a la gente le resulta o queremos que le resulte más fácil, les ayudamos a encontrar realmente lo que les interesa. Está la tienda de música que acaba de lanzarse, donde hay millones también de canciones que tú puedes subir a la nube, escucharlas en tu dispositivo cuando quieras, como quieras. Están los medios de comunicación, hemos firmado por ejemplo con El País, con AS, con El Mundo, con La Vanguardia, con revistas de alta gama, con lo cual también tienes ese espectro de contenidos cubierto y luego falta la pata de vídeo, pero todo llegará. O sea, vamos, poco a poco nuestro objetivo no es solo que tú disfrutes de un hardware estupendo a un precio buenísimo, o sea, al final la propuesta de valor de Amazon, como tú decías, es un concepto, es un concepto de servicio 360 grados, de manera que tú puedas tener el mejor hardware, con el mejor ecosistema de contenidos, con la mejor interoperabilidad entre plataformas, a los mejores precios y con el mejor servicio de atención al cliente. Entonces, si nosotros somos capaces de coger ese paquete y ponerle un lazo y entregártelo para que tú disfrutes, eso es realmente a lo que nos hemos dedicado en los últimos 15 años. Y el Kindle Fire es el compendio de esos 15 años de innovación, de investigación y de escuchar lo que nos están pidiendo los clientes. Última pregunta, Coro. Te comento dos de las objeciones de alguien que, como yo, tengo muchos libros físicos, es decir, que vengo de comprar muchos libros, de formar mi biblioteca. Entonces, realmente con Amazon y con propuestas de valores similares tengo dos objeciones. Yo soy usuario, compro libros electrónicos, pero me quedan esas dos objeciones. Una es, digamos, basada en el tipo de tecnología que se utiliza, las tecnologías de R&M, de anticopia, que hace que al final yo solo pueda leer mi biblioteca o acceder a mi biblioteca si y solo si estoy con un dispositivo Amazon o un dispositivo en el que Amazon tenga un cliente. Entonces, siempre me queda ese a pesar de que realmente tengo ahí, bueno, en terminología técnica se llama un locking, ¿no? Estoy atrapado con un proveedor. Realmente el libro no está en mío, sino que realmente el libro, pues, es algo a lo que accedo. Cuando Amazon, pues, me lo facilita y mientras Amazon siga existiendo, que, bueno, yo espero que dureis mucho tiempo, pero... Yo también. Pero nada, es eterno, ¿no? Y la segunda objeción es, en este tipo de plataformas tan centralizadas, en la que el distribuidor es uno, me queda la preocupación del poder que tiene, digamos, el dueño de la plataforma. Ya ha habido algún caso en el pasado, en Estados Unidos, en los que, por ejemplo, Amazon ha borrado libros remotamente de los clientes de sus equipos y en los que a veces se ha, de alguna manera, pedido a Amazon que cesure cierto tipo de obras porque tienen un tema muy polémico, ¿no? Entonces, realmente, a mí eso también me causa la sensación de que, en un momento dado, el que haya un solo ente centralizador, distribuidor de la información, pues, nos puede hacer perder, en algún momento, esa libertad o esa diversidad de opiniones que ha regido siempre, pues, esquemas distribuidos, ¿no?, de la información y del contenido. Pues, es curioso porque nosotros consideramos que hay muy pocas compañías que están abiertas a la interoperabilidad entre plataformas como estamos nosotros. O sea, nosotros, de hecho, lo que queremos es que cualquier cliente de Amazon que haya comprado contenido en Amazon sea capaz de disfrutar de ese contenido en cualquier dispositivo, en cualquier sitio en el que esté. Entonces, en eso no nos consideramos cerrados en absoluto. Y respecto a tu segunda pregunta, que es un poco si somos el gran hermano, ¿no?, de la industria, nuestras reglas de uso y nuestra manera de operar está muy clara en los términos y condiciones que están en la página web. Y son, básicamente, reglas dictadas por el sentido común. No hay, yo te invito a que las leas, les eches un vistazo. No hay nada extraño, nada, nada, que se escape a lo que dictaría el sentido común en cualquier situación a la que te puedas encontrar. Y si lo encuentras, llámame. Y lo hablamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!